Maranellas cantadas por la señorita Fernández, inscripcionado con el micrófono a correr, Barcelona. En la tierra de la llamo, trabajando en una vida, en la tierra de la llamo. Han descubierto un pilar, que tiene el metaminado, un sal de mar y un millón. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga atrás! 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 ¡Venga atrás!